Lo que siempre queremos es soñar con esos jugadores de calidad para el equipo y bueno, esperemos que en estos días se concrete todas las firmas y de los jugadores que tengamos para darlos a conocer a la prensa y a la gente de México. Sí, bueno, el club lo que ha tratado de hacer es llevar calidad de jugadores y bueno, también que la gente que sabemos que va a los partidos y que poco les gusta el juego sino que quiere otro tipo de diversiones, pues tenemos unas sorpresas para toda la afición de Quintana Roo. Se quedan otra vez por tercera temporada Manolo Cintrón, Horacio Llamas como asistente, Robelados como segundo asistente y bueno, la idea es, digamos, dos años, dos temporadas llegando a la final, a dos finales de México y a la final de Liga de las Américas y bueno, la mentalidad es, como te digo hace rato, repetir en los dos eventos. Bueno, estamos ya por firmar a cuatro jugadores de Jalapa, esa es la mentalidad. Aquí ya se sabe, aquí en el Perolímpico todo el mundo ya sabe más o menos qué jugadores van al club, pero bueno, yo no quiero hasta tener la firma de ellos poder ya salir a decir nombres y que bueno, te vuelvo a repetir, es una ilusión para nosotros y como un día yo te comenté hace años que la ilusión del club es jugar con puros mexicanos, pues bueno, esa es una de las intenciones. Gracias.